Así como suena. Y eso es lo que se llama la Asociación de la Frente Mundial de los Pueblos Indígenas. Se realiza en las Naciones Unidas, donde precisamente Ortega, Jaleigh Leven, el Infunto, el Unión Yugo de los Andes, la Toma Jorge y otros, tienen una acusación de crimen de esta comunidad. Recordemos que Ortega, Jaleigh Leven, ordenaron en la década de los 80 los crímenes de esquinas de Mijquitos, conocida como el Navidad. Cuando los indígenas guiados, por eso éramos hombres, el padre Chefer, a ver si lo recordamos, era Pajolá. También desde los helicópteros y aviones soviéticos, aquellos aviones Han-26 y los Mi-17, de armamento ruso, que se obtuvieron en los 80 y se siguen obteniendo por el orteguismo, huyeron hasta Honduras, y donde fueron alzados con sus cuerpos mutilados a las riberas del río Poco y fueron devorados por animales salvajes, los Mijquitos, en esta década de los 80. Se conoció que Jaleigh Leven, que es un general de dedos, pues representa a Ortega, que ha sido calificado en las redes sociales de no tener agallas de asistir a este foro internacional por su cobardía, porque el que no las debe, no las teme y no anduviera tan protegido por camisas azules, por 20.000 guardias, por los decenas de vehículos blindados, Mercedes-Benz, y que no lo dejan salir, ¿verdad?, de las tinieblas del Carmen y la Avenida Bolívar por los arboletas, los arbolatas, y tantas esviges de megarrótulos de otros dictadores que según él está protegido de su puro destino que le espera, como a todo dictador. Y el mismo Maduro también fue aguchado por los venezolanos por su presencia también en este foro de la ONU, que ha sido también criticada por haber ido perdiendo la beligerancia en la falta de defensa de la democracia y la lucha de la paz de los derechos humanos y la estabilidad institucional de todos los pueblos del mundo. También, por otro lado, ha llamado la atención las declaraciones del doctor García Quintero, quien llamó al pueblo de Nicaragua pues que es un cobarde por no defenderle el respeto a las leyes. Calificó a algunos de cobarde, otros de proteger a la dictadura, de ser cómplices del dictador Ortega, otros por su modo viviente, por la indiferencia y los de la mayoría tienen miedo a la represión del orteguismo. Pero recordemos a Pedro Joaquín Chamorro que hoy estaría cumpliendo 90 años de vida y de su remembranza que decía que cada quien es dueño de su propio destino. Pero él superó ese miedo al doctor Chamorro y se enfrentó con las armas en la mano en la batalla de Olama, Los Mollegones y el 22 de enero. Estas fueron las informaciones y trasladamos las señales hasta la cabina de Centro de la Ciudad Nacional. Corporación Es La Buena.